Ya no somos los frailes de claustro, los frailes que estamos encerrados en los grandes pergaminos. Hoy nuestra vida va de igual a igual para del momento, del siglo. Y tenemos que a base de esta experiencia pastoral, a base de este contacto como hacía nuestro padre en Santo Domingo, que no solo oraba, sino que trabajaba y predicaba e itinerante, y eso veo un bien formidable en la ayuda y el trabajo pastoral de las parroquias. En realidad la vemos con experiencia que no solo los estudios, la oración, lo fundamental de culto a la Virgen, sino también el trabajo efectivo. No podemos nosotros dar nada de lo que no tenemos. Y esa oración y el estudio deben traducirse o traducirse a estas obras de apostolado que estamos haciendo.